En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521 1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor, la mejor sazón. Y bien amigos, continuamos en el programa En la Mira, Lima Norte por GAN TV, Canal 97, canal exclusivo de Cable Perú, 9 de la noche con 38 minutos. Y a esta hora, nuestro colega, el director del periódico La Noticia Renovada, Luis Yumpo, nos va a dar a conocer de lo que ha ocurrido en el distrito de Puente Piedra, San Martín de Porres y el distrito de Comas. Los vecinos, al parecer, están mortificados por algunas acciones de algunas empresas o algunas autoridades de esta parte de Lima Norte. Luis Yumpo, buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas noches. Un saludo a los amigos en la Mira, Lima Norte, en GAN TV, Canal 97. Efectivamente, Aldo, en el distrito de San Martín de Porres, el alcalde Frey Ternero, participó en un simulacro de sismo en el hospital Cayetano Heredia. Conforme ya lo habieron señalado en el programa anterior, con respecto a los sismos, en prevención de estos, el alcalde Frey Ternero, acompañado de vecinos y funcionarios del hospital Cayetano Heredia, participó en un sismo grado 8 con remoción de escombros, búsquedas y rescate de víctimas, donde participó el hospital Cayetano Heredia y la municipalidad de San Martín de Porres durante el simulacro nacional del sismo. Contó con la presencia del doctor Luis Dulanto Monteverde, director general del hospital Cayetano Heredia, así como el alcalde Frey Ternero, el comandante Alejandro Salinas, el comisario del distrito, y autoridades que se hicieron presentes a este simulacro de sismo. Se protagonizó la desaparición total del servicio de emergencia, su traslado a la zona externa en la atención de víctimas, y una evacuación con el personal que verdaderamente hicieron desnudados esfuerzos para rescatar el simulacro de pacientes que tenían que rescatar. Por su parte, el alcalde Frey Ternero señaló que es hora de tomar en cuenta que las actividades que se realizan en diferentes municipalidades, como también en todo el Perú, se deben tomar en cuenta por parte de la población, tener un poco de conciencia que los sismos y los desastres siempre vienen en el momento menos pensado. Y para eso son estos simulacros, para que de esta manera las municipalidades puedan tener prevención a los vecinos. En este caso se llevó a cabo en el distrito de San Martín de Porres. Por otro lado, en el distrito de Caraballo se han clausurado locales que comercializaban sin licencia. La municipalidad de Caraballo llevó a cabo un operativo en el que se clausuraron varios locales de comercialización de licor sin autorización respectiva. Estos locales se encontraban ubicados en la avenida universitaria Manzana A, Organización Luciana, así como en otros sectores del distrito de Caraballo. Dicho operativo encontró con la presencia de 20 efectivas de la policía, 30 serenalgos, 18 miembros de la defensa civil, auxiliar coactivo de la municipalidad. Además, se decomisaron tres mesas, 11 sillas, entre otros objetos que fueron conducidos al depósito municipal, donde permanecen hasta que su propietario lo reclamen previo al pago de una multa por no contar con la licencia respectiva. La municipalidad de Caraballo continuará realizando este tipo de operativo con el fin de mantener la tranquilidad en el distrito y el orden en este tema de comercialización, donde existen negocios que no cuentan con la licencia respectiva. Y de esta manera se va a erradicar un poco el comercio informal. Por otro lado, en el distrito de Puente Piedra, se llevó a cabo una audiencia vecinal con respecto a Ruta de Lima, una concesionaria que viene dando una serie de charlas con respecto a las acciones que van a realizar en diferentes sectores de la Panamericana Norte, en este caso Puente Piedra, Santa Rosa y Engón. Y el pasado domingo 22 de septiembre se llevó a cabo esta audiencia pública general organizada por Ruta de Lima y Eva Consulting para explicar a los vecinos y dirigentes con respecto al estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Vía Nueva de Lima con respecto a la Panamericana Norte. Resulta que vecinos y dirigentes estuvieron conformes con las exposiciones de los funcionarios de Ruta de Lima y de la otra empresa porque verdaderamente no le explicaron a detalle con respecto al desarrollo que se llevará a cabo en el distrito de Puente Piedra. Por su parte, el regidor Jorge Cruz Soto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, señaló que quiere presentar públicamente su descontento con Ruta de Lima ya que la información que han entregado a los vecinos no se encuentra en el desarrollo del distrito de Puente Piedra. De esta manera, los vecinos salieron disconformes en esta reunión que se llevó a cabo en Puente Piedra y no quisieron firmar el acta que ellos han venido solicitando en diferentes acciones para que este acta sea el compromiso de empezar de que la concesionaria empiece a realizar los trabajos en el distrito de Puente Piedra. Por su parte, estarán enviándole documentos a la Municipalidad de Lima y a la empresa porque este 27 de septiembre a las 4 de la tarde se llevará a cabo una sesión de consejo en la Municipalidad de Puente Piedra para que de esta manera los funcionarios de Ruta de Lima expliquen la manera técnica y cómo se van a llevar a cabo los proyectos en esta parte de Lima Norte. Esperemos que el desarrollo y la modernidad con respecto a lo que Ruta de Lima ofrece se pueda plasmar este día viernes de 27 a las 4 de la tarde donde se llevará a cabo la sesión de consejo y estaremos ahí para informar a los amigos en la mira de Lima Norte. Por otro lado, algo o una preocupación viene sucediendo en el distrito de Rima donde propondrán declarar en emergencia al distrito de Rima por riesgo de derrumbe de 5.000 inmuebles. El alcalde Enrique Peramás informó el día de hoy que se viene evaluando declarar en emergencia el distrito ante el peligro de derrumbe que existe en 5.000 personas activas y de vivienda construida en los cerros. El alcalde Peramás señaló que es un total de 500 viviendas afectadas por la humedad y el debilitamiento de las activas estructuras que necesitan ser reubicadas de inmediato a otros lugares. También señaló puede que se vienen dando beneficios y se vienen apoyando a Quintas que se encontraban en total abandono y que el día de hoy la municipalidad ha podido reconstruir algunas de ellas, pero hay otras que ya se encuentran en mal estado. Se refirió también que 8.000 familias residen en 5.000 viviendas en peligro, algunas de las cuales se encuentran en los girones Marañón, Pizarro, y el centro histórico del RIMA, señaló el urbomaestre del distrito rimense. Finalmente, algo, un vecino de la zona Santa Rosa, de la calle San Pedro, viene realizando una serie de reclamos, dado que la empresa telefónica, según señalan los vecinos, viene instalando unas antenas también de telefonía y que no quieren que se instalen esas antenas porque no han sido advertidos y que pide a la municipalidad de Comas de que sean retiradas estas antenas porque estarían provocando enfermedades. Los vecinos están muy molestos y necesitan que la autoridad de este caso, el alcalde Nicolás Cozunoje, escuche su reclamo para que estas antenas no sean instaladas y se retiren del espacio donde ellos permanecen y viven. Estas antenas se encuentran ubicadas en la calle San Pedro, Zonal Santa Rosa, y el día de mañana estaremos coordinando con algunos de los vecinos para tener mayor información con respecto a estas antenas que no solamente en Pueblo Libre se vienen instalando, sino que también ya llegaron a Comas, y estaremos el día de mañana informando a detalle a los torres. ¿Alguna consulta en el estudio? Sí, Luis Junpo, solamente queremos conocer este viernes hay sesión de consejo en el distrito de Puente Piedra. Ubícanos, en todo caso, danos la hora, por favor. Bueno, efectivamente, en el distrito de Puente Piedra se llevará a cabo la sesión de consejo a las 4 de la tarde en los interiores de la municipalidad, en la sala de regidores, para ver el tema van a llegar los técnicos y los funcionarios de Ruta de Lima, donde explicarán a detalle con respecto al desarrollo que piensan realizar en este distrito de Puente Piedra de Lima Norte. Bien, muchísimas gracias, Luis Junpo. Lógicamente, Luis Junpo nos ha dado un resumen de lo que está ocurriendo en Lima Norte, y este viernes vamos a estar presentes ahí en Puente Piedra para conocer las propuestas, en todo caso, de Rutas de Lima, porque los vecinos están exigiendo transparencia. Al parecer, no les ha quedado claro esta audiencia o reunión que lo quieren llamar o calificar, y los vecinos, lógicamente, en todo su derecho, los regidores. Entonces, un regidor estuvo presente en esta asamblea y también va a dar su posición al respecto. Bien, nosotros nos vamos a una pausa del programa y en breve vamos a estar en contacto con Francisco Bocángel desde el distrito de Puente Piedra para que nos amplíe esta información con respecto a cuál es la posición de la autoridad municipal y la posición también de la población con respecto a Rutas de Lima. Una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llávanos al 535 7516 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31 punto com. Visítanos y no te olvides en pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también con Almuerzo Karaoke. Javibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26. Javibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 43 38 o al 9889 78 745. ¡Gracias!